El tan esperado trailer de Chucky, finalmente fue publicado el día de hoy, o bueno, no sé cuando estén viendo este video, pero en el momento en el que lo edite, el trailer salió el día de hoy. Y bueno, esta vez si hay muchas cosas de que hablar, muchas teorías y curiosidades, así que sin más tonterías, o relleno, arrancemos con el video. En la primera escena del trailer, podemos ver a Chucky viejito en su silla de ruedas, esta vez mucho más viejo que nunca, y con un diseño demasiado diferente, al visto en la primera parte. Después salen algunas escenas, y aquí la escena que más me llamó la atención, es esta donde está Jake en un ascensor. Ahora hay dos posibilidades, la primera es que Jake muera, y la segunda es que Chucky transfiera su alma a él. Y ojo con esta escena, porque literalmente, vamos a ver a Chucky rompiendo la cuarta pared, dentro de la historia, lo cual ya había hecho en la temporada 2, pero esta vez lo hará mucho más largo, ya que también en otra escena vemos que lo hace. Después vemos a Chucky hablando con teléfono con Tiffany, y Tiff, le dice que si no quiere pasar a ser una leyenda, y pasar a la historia, después vemos que en la pared se escribe la palabra, Chucky lo hizo, obvia referencia al culto, pero dejando la referencia, en el trailer se menciona, que espíritus están tratando de advertir de que Chucky está aterrorizando la casa blanca, después vemos escenas de Karol Ain, en donde parece que está haciendo una especie de ritual, después de Bon dice, que Chucky está buscando sangre, tal vez se refiera a que está recolectando, ya que después vemos que llena un ascensor de sangre, lo cual llega a ser un poco raro, pero bueno. Después vemos, como que un grupo de personas, están invocando a Charles. Después de eso, vemos a los 3 chicos en un lugar, que la verdad me da vibras, del lugar donde está Bajón en Chucky 1, pero quien sabe. Y la mejor parte es esta, pues vemos a todos los Charles, humanos, del más viejo hasta el niño, y lo curioso, todos juntos, mi teoría es que habrá un ejército de Chucky humanos, aunque quien sabe, después, vemos a el Chucky clásico, finalmente volviendo, y obviamente Chucky amenazará al creador de los muñecos para hacerlo, después vemos que Chucky amenaza a todos con una pistola, y posiblemente la policía, se dé cuenta de Chucky, ya que reportan que algo está pasando en esa calle. Después vemos a Caroline amenazando a Lexi, y a Jake gritando el nombre de Devon, y lo más posible es que Devon, muera, y después vemos a Nika, y a todos gritando, tal vez Henry se dé cuenta de la verdadera naturaleza de Chucky, como en Chucky 3. Después vemos que están haciendo un ritual, en donde se ven a nuevos personajes, y de hecho en esta toma no se ve a Lexi, así que quien sabe que le pasó. Después vemos a Charles, y también vemos una bomba nuclear explotando, y por esto se dice, que Chucky tendrá acceso a códigos nucleares y bueno, esto es todo bandita, nos vemos hasta la próxima, chao.